¿Qué es el periodismo? 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 De verdad que es linda tu pregunta porque tiene que ver un poco con cómo te levantas en la mañana. ¿Te levantas optimista o te levantas pesimista? Entonces hay dos respuestas para esa pregunta La respuesta optimista y la respuesta pesimista No voy a hablar del diario de comercio porque sería un poco elegante hablar de para bien o para mal del sitio donde uno se desempeña profesionalmente pero sí de una preocupación que uno tiene A veces yo estoy escribiendo en este momento una novela sobre un periodista cultural Entonces todas estas preocupaciones las tengo muy freitas Un periodista cultural que se dedica después a escribir revistas de manga de cómic japones, así que es un cambio radical en la vida del personaje Y sí, porque este periodista de la novela que me baso en unas experiencias cuando yo he trabajado en el diario del sol ¿Qué ocurrió? Y esto es real Se muere la princesa Diana Y la princesa Diana aparece en la contraportada del diario en la sección de In Internacionales Entonces la contraportada de In Internacionales Página 16 Internacional era 14, 15, 16 Imaginemos un poco la exagura del periodista Culturales eran las dos anteriores O sea, 13, 14 12, 13 Muere Diana Entonces, ese día me dicen Oye, ¿cómo está tu edición? Bueno, estás en un buen día porque ahí tengo una entrevista a la persona, un estreno, etc. ¿Podríamos dejarlo todo en una página para darle a Diana en tres, cuatro páginas? Bueno, sí Bueno, sí Un saludo de Diana No hay que dar En el caso de una historia extraordinaria ¿No? La exigente Al día siguiente Oye, ¿podríamos darle una página para entrar un aviso? Ahora, este PNL está vendiendo Bueno, ya está bien un aviso Sí, está bien que entre dinero a diario Al día siguiente Oye, el tema de Diana está muy grande es muy interesante Vamos a darle todo el espacio a Internacionales y no va a salir Canarias y no va a salir Culturales hoy día Bueno, sí Se corruindía el problema Bueno, 15 días salió Diana ocupando toda Internacional y devorando Culturales Fue bien interesante porque tenía que ir al diario a no trabajar o sea, a ver cómo ocupaban un páginas ¿No? De repente ayudaba un poco en el diseño ya sí, pones a diario un poco más grande pero este en el fondo es esa la lógica ¿No? ¿Cuál tema realmente genera la curiosidad en el sector? Y no quiero decir que odia a Diana o que odia a los periodistas internacionales que me parezca Lo que pasa es que si yo me hubiera despertó a pesimista me hubiera dicho los medios son los directores de medios son una corte de gente incivilizada que no entiende a la cultura y a los periodistas culturales etc. Pero cuando me levanto optimista digo bueno ¿Qué hago yo por el periodismo cultural para que las notas que haga tengan el mismo interés en las páginas de Diana? Obviamente van a haber días en que nunca pueda alcanzar ese interés pero pueden haber otros días en que lo que yo tenga por publicar sea también igualmente interesante sea una historia que atrate sean temas que más allá del adjetivo cultural porque ustedes saben que en todos los cursos de redacción se repite que el adjetivo casi siempre empobrece el sustantivo si no es un gran adjetivo es un adjetivo porgiano como por ejemplo el brusca sangre de un poema como el puñán brusca sangre si no es un adjetivo que realmente nos revele una faceta distinta de las palabras entonces mejor usarlo a veces el periodismo cultural también peca de eso cultural es un adjetivo que empobrece al sustantivo periodístico bueno entonces cuando yo hago más periodismo y dejo de pensar un poco en que sea cultural o no entonces comienza a ganar interés la página yo creo que en mi tradición en la tradición de mis colegas que hacen el regreso cultural nos hemos burocratizado y creemos que la cultura por ser cultura con C mayúscula de por sí debe tener un espacio y es como tener mi chacra esta es mi chacra y nadie me la toca pero que hago yo por hacer florecer ese espacio que hago yo por realmente hacer merezante ese espacio porque si yo estoy totalmente de acuerdo cuando me pongo a llorar con mis colegas y nos decimos si las páginas de prensa cultural cada vez son menos en tal periódico levantaron la página y no pasó nada mira que ya ha pasado con un amigo que se ha quedado sin chamba porque le regalan reducir el espacio al mínimo pero también que hacemos nosotros por ese pequeño espacio que tenemos hacerlo realmente tan importante que no le pueda pasar por la cabeza al director más facho que podamos imaginar sacar esa parte ¿no? ¿cuánto culpables somos nosotros de hacer ese contenido aburrido? Hola Maritza bienvenida la publicación pues se va a pegar en un aire fresco eso queda es genial de verdad la pregunta es cómo surge el proceso que nos pueden explicar cuál ha sido el proceso me parece que surge a raíz de la editorial de la ciudad de la ciudad pero más bien explicarnos un poco bueno gracias por invitarme primero para que se lo pueden estar con ustedes aquí yo trabajo en una revista que ha salido recién vamos a un por un primer año y bueno sí nosotros trabajamos en una editorial de libros que se llama Solar y nos dedicamos a la producción de contenidos de boletines digamos para empresas es lo que nos paga pero teníamos este nicho de tener un suplemento cultural pero sin que sea tan cultural como mayúscula o sea algo que quisieras algo con un gusto o lector y algo que a nosotros también que tendría que ser para nosotros una especie de hobby productivo porque nadie nos iba a pagar por esa especie de sueño editorial porque podemos hacer una revista de literatura pero de literatura tampoco en altas que no aleje a nadie sino para el lector de a pie algo riguroso pero no muy hermético o crítico digamos entonces bueno masticamos la idea me imagino creo que medio año antes de que pudiésemos concretarla lo más difícil fue conseguir el financiamiento porque era un poco venderle un sueño oye tengo esta idea de que vas a malditar así tantos ejemplares que hay que ser gratuita también lo más complejo para nosotros que éramos pues editores no redactores fue pensar el sistema como hacemos para que subsista que no nos cueste a nosotros que no le cueste a la gente que llegue a la mayor cantidad de todo lo posible entonces fue un poco la parte administrativa digamos la más compleja lo otro fue como te digo empezar convenciendo un poco a los colegas más cercanos y teníamos una ventaja entre comillas de no tener una mayor competencia o sea digamos con respeto a la admiración de las publicaciones que hay con las revistas de crónica por ejemplo como etiquetas y mirábamos también estos suplementos que hay confrontados como la etnia del clarito o el faveria que ya lo miramos un poco así con mucha mira que paja es y que eso y esos suplementos son semanales mensuales eran como que paja sería tener algo que recibir o sea ese gusto de que te llegue algo a la casa hace cuánto tiempo nos esperamos que nos llegue que nos llegue algo paja y era un poco eso o sea salió de un deseo como lectores primero y también lo imaginamos como lo que nos gustaría leer a nosotros buenas historias y sí un poco de poesía de teatro de música que tenga gráfica que tenga fotos que tenga ilustraciones y nos tomó un poco de tiempo concretarlo pero luego ha tenido una ha tenido una recepción bastante entusiasta y eso nos tiene a nosotros todavía emocionados con la publicación de cada nueva edición tengo una pregunta para ti Fernando bueno yo no no creo mucho que uno pueda hacer una sola cosa o sea especializarse realmente en algo en realidad no creo que uno pueda ser solamente periodista cultural lo vamos a decir y bueno la cosa va por el lado de si tú te defines como periodista cultural porque sabemos que has hecho investigación he hecho otras cosas yo me destino como un periodista todoterreno que ha hecho un poco para sobrevivir en realidad mi vocación era la escritura y el primer romance fue la literatura de los medios ahora sobrevivir a ser un periodista he sido información que es el periodista que ha revistido he sido director de la revista director de varias revistas de los tiempos 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 que han vivido bastante pegadas en ese momento y bueno no creo que se pueda adquirir el periodismo cultural lo primero que le dice en una empresa periodística es que la cultura es sorbida aleja al lector y esto no es cierto quizás pudo ser cierto habrá otros 40 años atrás donde había poca vida rural la totalidad de los tiempos pienso que se mostraba antes más que ahora que somos una ciudad más grande contando la población que tiene allá somos 10 millones y medio de personas yo creo que hay una demanda también de la agricultura y un consumo o sea basta ver y se lo digo todo el tiempo a los empresarios que dicen no, esto no vengo esto es pano 20 los teatros están llenos no vengo a ir atrás las salas de exposiciones están llenas dicho sea el paso las páginas de exposición que salen en los periódicos están nutridas de las exposiciones y los empresarios o sea hay algo que está pasando ahí lo mismo sucede en otras áreas los conciertos las ferias del ritmo revientan y siempre están cada año vendiendo más no estoy hablando de la venta del ritmo de la que día o de lo que sea que también es un rentable bueno entonces la cultura si vende hay que saberla presentar no 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 concebirla como una sociedad netamente académica que puede ser un plomazo no que siga raro como eso presentarla de una manera efectiva creo que hay que hacer todo tipo de de del ritmo cultural de la crónica de la reseña de la revista para tratar todas las artes como una revista especializada que está haciendo ahora con el grande con paloma con el salvaje es una revista básicamente para literar de reseñas de notas de crónicas de cuentos que hablen y además tiene un secreto maravilloso un gran secreto que yo descubrí hace un tiempo con la revista son inspirantes no hay nada mejor que una revista que la puedas recoger y aquí no hay trampa no hay estafa moral no hay nada si uno levanta una revista ¿cuántas revistas gratis nos pones en cuántos fue yendo? ¿no? no tiene importancia uno no lo levanta mira así por abajo a menos que te quiera formular no puede pero normalmente recoges una revista cultural porque tienes ganas de saber qué libros hay qué libros hay y es algo más importante sobre todo yo a veces estaba por los últimos meses entregando columnas culturales al suplemento de la revista las he cancelado hablé con el director Chicho Amón y le dije mira dame un año más porque me cueste que envío un libro en realidad yo tengo varias actividades en el país la columna que tuvo muy buena comida funcionó muy bien una columna que no le costaba tanto porque hablaba de lecturas antiguas y entonces hacía de alguna manera lo que se llama clásico contemporáneo escribir esta planta que funcionaba lo que está haciendo con esa parte es algo más interesante no digo que sea que se deba negar las notas sobre los autores clásicos hay que hacer monografías pero están haciendo actualidad que es lo que hay que cubrir a veces uno uno ve a muchachos que hacen exposiciones de arte o que presentan un libro y son miles estamos hablando esto ya es una ciudadana que produce una cantidad de obras culturales no le sacan una línea en el periódico pero ni una línea no lo mencionan esto es terrible a veces hay que tener contacto entonces revistas como Buen Salvaje creo que cumplen un rol importante en Comercio es un día donde he trabajado ya vi me ha parado la mano a Enrique a decir que es muy elegante hablar de Comercio no será muy elegante después de que parte a sacarte la mura de Comercio de ver sacarse pero en fin tiene un suplemento cultural podría ser mejor pero está ahí una sección cultural que ha sido como Diego dice que ha sido devorada por la sección de espectáculos y por el fondo de sí y todas esas cosas pero por ejemplo ocurrió un fenómeno muy curioso se dieron dos series de artes internacionales simultáneamente en Lima hace cosas de un principio el público peruano y el público lector tuvo la buena fortuna de que uno de los socios de una vez anterior de arte fuera el propio Comercio con lo cual de una cobertura brutal todos los días aparecían una logora o una logora o una logora o una logora ojalá los periódicos fueran socios siempre de todos los eventos culturales que se producen en la ciudad a veces funciona con los culturales decibles para que están los periódicos perdidos y las revistas se llenan lo que creo que hay que hacer es incentivar o comprometer y convencer a los empresarios de las revistas y de esto sí de difusión y que la gente esté interesada cosa que en realidad no es una visión no es una visión de reacción después de en el que y también Fernando yo amo o sea que son escritores y por ejemplo uno es escritor uno no siente que tiene una no sé si no siente pero que tiene una visión en la sociedad o sea uno escribe porque tiene una visión por vivir y que escribir pero en periodismo no sucede si es un periodismo el periodista se siente que tiene una visión en la sociedad o un papel de construir y va por él ¿ustedes piensan que el periodismo cultural tiene una visión en la sociedad general? ¿es un periodismo cultural? sí pero en el periodismo cultural las misiones a ver yo una de las cosas más llitas que he hecho en mi vida es enseñar en esta universidad y enseñar en comunicación ya no sé porque no soy licenciado entonces tengo que hacer la licenciatura para que volver a enseñar pero hasta que tenga tiempo de hacer eso me voy a quedar con un súper recuerdo de haber enseñado y una de las clases en las que menos estafador me sentía era hablar de crítica hablar de la crítica porque nosotros tratamos y hablo de nosotros porque lo trabajamos en grupo con el libro de Juan Hacha Crítica de Arte que es una antología de ensayos suyos Juan Hacha es un estupendo crítico peruano que se aburre pero se va a vivir gran intelectual de las artes clásicas y me tenía un ensayo muy bonito sobre la crítica que era tan bonito un ensayo sobre la crítica que traspasaba la frontera de la crítica es decir decía cuáles eran las funciones de la crítica y él anotaba cuatro si no mal me acuerdo discuten en la memoria me falla la primera era la descripción la tercera en la segunda el análisis la tercera la interpretación y la cuarta la crítica yo siento que el periodista cultural haga crítica haga crónica haga entrevistas haga notas la mínima nota de prensa la nota informativa esa nota que ningún estudiante de comunicación le gusta hacer porque es la menor la amorosa todos los géneros deben tener esas cuatro funciones que se debe a ver con eso descripción porque tenemos que observar nuestra nuestra enchanza es observar y si hay periodistas más interesantes que otros es justamente cuál es esa perspectiva desde dónde miramos y cuán enriquecida es nuestra mirada por eso me encanta el Fernando las horas de vuelo de Fernando justifican su mirada luego el análisis qué herramientas teóricas tengo para justificar esa mirada por qué le estoy que respalda ese enfoque que le estoy dando a las cosas qué herramientas tengo qué análisis crítico uso qué terminología ¿a quién he leído? ¿a quién he leído? la la interpretación la interpretación es extraordinaria porque es justamente sumar la observación con ese análisis porque es qué produce qué produce cómo interpreto las cosas qué idea me estoy llevando no solamente cómo veo el mundo sino qué saco de él qué cuenta doy y la crítica esa actitud que todos debemos tener cuál es mi posición frente a eso queda lindo decirlo wow lucha hacha se pasa pero estoy seguro que muchas veces nuestras notas llegan quizás quizás a la observación a la descripción ¿no? y luego el otro 75% a veces se nos pasa o por flojera o por incapacidad o porque no hemos tenido tiempo o porque no pudimos estudiar el tema mejor entonces yo creo que más allá de hablar a las grandes misiones de periodistas siempre yo creo que las cosas cuando nos replegamos y como decía Génigo tomamos distancia ¿no? tomar distancia no quiere decir dejar de ser lo que somos sino parquear el tema y mirarlo desde otro punto de vista creo que cuando tomamos las cosas así y las vemos con distancia entendemos cuál es la intervista Paloma la mayoría de entrevistas no sé si me equivoco pero la mayoría de entrevistas me parece con todo lo que se contactan a través de internet ¿no? ¿es decir ese beneficio o el canto viene siendo un artista que no es muy bueno para el periodismo porque la relación del entrevistado el entrevistador de alguna forma se ¿por qué? yo por ejemplo cuando en Madrid como se me ha dicho a una entrevista a veces no lo se puede internar pero no hay tiempo y es muy probable que si alguna vez lo veo es un problema no me conozca y no hay esa relación de vivir ¿cómo ves eso? claro mira que al principio también recuerdo para la primera entrevista como teníamos que hacerlo todo como en casa y no teníamos la cantidad de gente que ahora nos inscribe queriendo colaborar tenía que entrevistar a César Avia entonces claro mi primera intención fue contactarme con él con él por Skype o por teléfono entonces intercambiamos correos y él me dijo que precisamente para nos postularnos me pareció curiosa porque yo también venía con esta idea tuya de escucha pero va a perder la espontaneidad la entrevista si es que no tenemos esa cuestión del visa-visa aunque sea por Skype o algo o del teléfono y él me dijo que él era un hombre con consumidores distintas a las mías y que para no perder la espontaneidad ni la calidez él necesitaba leer las preguntas que se las envíe por correo porque él estaba claro el teléfono era un invento que no muy agradable de hecho estaba en Trindes que es un pueblo natal en una casa de campo y así o sea así más del teléfono no tengo y de internet porque lo tengo agradezco dame las preguntas y yo de hecho me voy a explayar más así aparte un poco más retirado yo lo conozco a César Aire y es un hombre timidísimo viajado con él y ya hemos intercambiado a lo largo de tres horas dos palabras y hemos conversado en otra ocasión porque ya me conocía y había estado tres horas en silencio conmigo y ya ya había compartido silencio y hemos hablado los periodistas y los escritores piensan con el dedo en realidad es mejor una pregunta porque uno compone uno no es un morador uno es un escritor piensa mejor y se da cuenta claramente de lo que piensa cuando lo escribe ahí va a estar más honesto y además puede ser tan espontáneo puede banducear si quiere para ti para darle más frescura y va a ser maravilloso y va a ser más real y totalmente me dio ese giro y dije claro como o sea sí claro que sí y también hay otro ejemplo anecdótico muy bonito que fue el de Javier Marías que escribimos y respondió así a la hora y le hizo ya al día siguiente nos envió una respuesta y era estaba hecha en Pax con anotaciones al lado y el cañado por su secretaria y me mandaba y era como ¿qué es esto? o sea claro nada de esta cuestión de los secretarios de la tecnología yo pensaba que era un poco un beneficio pero no la mandó un Pax ¿qué hacemos? no tengo un Pax en la oficina ¿cómo lo hicimos? la desesperada bueno yo tengo una pregunta para los tres más o menos o sea los tres están hay una relación muy muy intensa quizás o notable entre la literatura y el periodismo cultural pero ¿qué casos se concreen eso? por ejemplo ustedes dos por ejemplo ustedes dos como dije Fernando tienen varias obras de tradar etcétera pero el ejercicio del periodismo cultural le viene más que nada en la crítica o en la opinión de literatura y literarias o en la crítica y en la opinión de literatura o es que se puede que podemos compartir yo quiero que me decuiten primero complementar lo que estaba diciendo creo que el periodismo cultural también tiene que hacer sencillo a todas pasos y si hay que buscarle maneras de entender anzuelos al público lector por ejemplo en todas las áreas periodistas y otras cosas se puede hacer el periodismo cultural con problemas no se puede hacer o como se hace se hace a través de la entrevista de la nota de la crítica la crítica y la crónica la crítica casi no existe si ustedes ven crítica de literatura en el periodo no la ven la ven en la cadena y la ven en la universidad pero hay un columnista que tiene una gacetilla así antes la tenía más grande se la han reducido en dos párrafos no puedes hacer una crítica no te puede soplar un libro de 400 páginas y en dos párrafos alzal la entrevista tan criticada mi amigo Mario Montaletti decía con cierto enfurruñamiento que la entrevista era el grado cero de la prensa cultural yo no la desleñaría tan yo no sería tan despectivo la entrevista por lo mismo muestra que hay un señor que se ha pasado cuatro años de escribiendo o que se ha pasado determinado tiempo pintando en su taller y la gente se entera que apareció el libro no será lo más sesudo y documentado de la prensa cultural pero por lo menos dice oiga señor acá hay una persona ya publicada que va no sé modo de actuar con con los empresarios la verdad el empresario siempre está poniéndose al aliento para que no se aparentan las manos culturales o la excepción de la ciudad cuando yo tenía programas de televisión uno de ellos era uno más uno tenía un programa que tenía bueno política política terrorismo en fin guerras en ese momento nos llevábamos a hacer más cobertura de guerras impulsiones sociológicas para mostrar cómo iba cambiando la conducta en la ciudad y luego venía una entrevista cultural en televisión y eso es casi imposible en la cultura en televisión como decía Luthier cuando sacaba estos discos humorísticos y ahora presentamos nuestro espacio cultural en su horario actual de las 3 de la mañana para que no lo escuche nadie entonces para no poder meter un bloque cultural primero apuntaba a un a un personaje de la cultura de primer nivel entrevistaba a Jorge Luis Borges con el 22 veces a Gabriel García Márquez en fin a Rufino Tamayo a Jorge Paz he hecho muchas entrevistas culturales pero la envía anunciando una cámara escondida yo fui uno de los fui el primero en realidad que metió a la cámara escondida en el Perú pero de alguna versión haciendo una especie de test a la conducta de los primitios frente a determinadas cosas pero hoy el ejemplo un día ya que estamos en una universidad católica encontré a un par de actores los vestiré puras con con sopanas perfectos los llevé al tirón de reunión una cámara escondida estaba por ahí y los hice discutir por plata un año de vida blanca no sé a los oscuros y se agarraron a patas y se revoltaban en el suelo del pirón de reunión y toda la gente caminaba de rodillas se percijaba a debesito hacía este tipo de cámaras escondidas que era muy atractivo y me subía mucho el rey que yo veía el rey que me subía entonces decía y ahora presentamos una entrevista con García Márquez pero inmediatamente después viene la cama de condida o por decir pero entonces no me cambia yo lo que creo es que hay que arreglárselas como uno puede no hay que arreglárselas para hacer el tipo de periodismo cultural que esta ciudad se merece porque yo ya creo que somos una ciudad grande que tiene muchos tipos de expresiones culturales no solamente las sofisticadas sino la folclórica y la de todo orden que todo bueno el folclor porque eso no sale nada a ver si encuentras algo sobre artesanía o lo que tú y de veces igual necesitamos una 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 política que suba los estados que suba el estado de ánimo a los periodistas los periodistas pues tienen una misión una misión sagrada es informar informan de todo pero siempre tratan de reformar la cultura porque porque no tratan los obligan a no hacerlo porque salen estas noticias que venden más y esto es lógico tienes que manejarte pero cuando puedas no está controlado eso es algo Enrique yo iba más por el lado de no sé si es un problema pero hay un asunto de solidaridad que generalmente se tiene cuando se habla de otros populares ¿qué le parece usted considera que de pronto eso es un lácteo latinoamericano ¿existe una forma de hacer por ejemplo cultural en latinoamérica o en Perú específicamente comparado con otras partes de la norma trans el problema el problema es que la solidaridad es esa acepción terrible de la palabra provencianita ¿no? ¿no? me acuerdo hubo un encuentro de escritor el primer encuentro de escritor es en Juliaca y a Inostrosa le iban a dar una medalla de cine industria de la escuela y nosotros no no quería ir porque un evento así no, no, no pero el organizador le van a dar la medalla de visitante músico a no sé si voy ¿no? entonces fue tenemos que soplar nosotros el himno de Perú el himno de Juliaca el himno de de todos el de la calle donde estábamos y y cuando le dicen que la medalla de pertenezas todo el fin nuestro se paró agradeció incluso así hizo un gesto medio unilístico y después se molestó mucho porque después de él siguieron todos los espectadores que participamos en el encuentro que a todos los de los medales entonces yo creo que yo creo que esa seriedad cultural lo único que podemos hincharla para desenclarla es con el humor ¿no? tomarnos las cosas como humor ¿no? Fernando pertenece por fin a una generación de escritores que dijo ¿saben qué? el humor es parte de la literatura ¿ya? porque te acuerdas fue una parte de la generación de 50 por ejemplo nuestro querido amigo Zabaleta si no hablabas de su novela como el Don Blue Sutra y no nos permitíamos hablar de Warner y no nos permitís no entraba el humor pero ni con ni con un pulzón tenías todo era un serio todo era un comedido y no vivimos en ese momento el sentido del humor es parte de la inteligencia una persona que no tiene humor no es inteligente por eso es tan inteligente un amigo malo que no es inteligente ¿no? porque tiene humor hay que tener humor ¿no? hay que somos el único animal o una especie animal que vive ¿no? que vive los diversos en la pieza ¿ah? sus libros entonces yo creo que esto nos permite no tomarnos tremendamente en serio pero hay que tomarse en serio pues en algunos momentos de la vida ¿no? pero a veces ¿no? a veces porque no hay contrastes no todo el tiempo te ríes ¿no? pero si tienes que ver los contrastes de las cosas ¿no? los conflictos que hay entre una cosa hay otra las contradicciones las ironías espontáneas entonces a todo eso tienes que ilumina una obra que ilumina el sentido de una obra ¿no? que importante puede ser la ilumina que esta digamos la gama quizás más distinguida de lo que la ilumina es más tina no al final ¿no? que no tiene esta cosa provocadora que si puede iluminar por completo y hacemos entender muchas cosas gracias gracias